Hacía tanto calor que yo dije, voy a sacar a los perros del coche, por lo menos para que hagan pisos. Madre mía, madre mía, mira, según abrí el maletero, la perra se coló del asiento de atrás para el maletero, salió corriendo a la carretera. El sable se quedó medio colgado con el arnés, el mastín se iba también, yo en medio de la nada, en una gasolinera. Bueno, bueno, hasta que no llegó un momento en el que ya los tenía todos atados a una barra que había, mira, de repente me siento en el suelo y digo, no me lo puedo creer y me pongo a llorar. Bienvenidos a todos a nuestro nuevo episodio del podcast en el que solo se habla sobre perros y en esta ocasión vamos a entrevistar a Adriana, una de nuestras alumnas más veteranas. Adriana lleva con nosotros de julio del 2020, aquel año de cuarentena en la que todos teníamos a nuestros perros en casa y era como, Dios, ¿qué hago ahora? Entonces teníamos tiempo para consumir vídeos en redes sociales y Adriana se topó con nosotros y desde entonces, pues, no solo es alumna y fiel, súper fiel seguidora, sino que encima ya es como medio amiga. Es decir, es raro llamarte amiga porque en realidad no nos hemos visto las caras Adriana, pero la sensación o el sentimiento es un poco así y ¿por qué quiero que hoy nos hables, Adriana, de tu experiencia a la hora de tener perros? Porque tú tienes tres y no solo tres, sino que tres enormes, fuertes, robustos y corpulentos perros con los que viajas, vives, sales, etc. Y has pasado un poco por todo tipo de situaciones y querría que le cuentes a nuestros oyentes tu experiencia. Así que no digas esto más, háblanos, Adriana, sobre ti. Bienvenida. Hola, Anika, ¿qué tal? Bueno, pues nada, yo cuando hablo de tres perros yo siempre digo que tengo 88 kilos de perro porque tengo un mastín mezclado con otra raza de 44 kilos y luego tengo un borde alcohólico malinua de 22 y una malinua de 22. Así que son 88 kilos de perro. Sí, que encima no son perros en plan de energía baja, de tal, bueno, igual el mastín un poco sí, pero tampoco, Botas no tiene energía baja, o sea, Botas es un mastín allí ajetraidito. Sí, sí, es bastante ajetreado. Sí que es verdad que cuando están en casa están bastante tranquilos, pero ahora mismo los tengo en la terraza y probablemente nos den la charla ellos a nosotros. Oye, qué mejor banda sonora para un podcast sobre perros que los ladridos de un perro. Sí, de tres, acuérdate, no de uno. Sí, porque han decidido ponerse a jugar ahora. Maravilloso. Bueno, bien, escuchamos desde fondo y tú cuéntanos cómo y por qué pensaste en tener perro. ¿Cómo es eso? ¿Tuviste perro toda la vida? ¿De repente decidiste tener uno y aparecieron tres? ¿O fue progresivo? ¿Cómo fue? Mira, yo desde muy pequeñita, antes de que naciera mi hermana, siempre me preguntaban cuando mi madre estaba embarazada que yo qué quería, ¿un hermanín o una hermanina? Y yo les decía, yo quiero un perrín. Yo sé que este vídeo te gusta mucho, así que, ¿por qué no te suscribes? Entonces, fue algo que no pude tener porque mis padres no querían tener animales en casa y no pude tener hasta que fui ya bastante mayor. ¿Qué pasa? Que, bueno, empecé a trabajar, tenía mi propia casa, pero no me apetecía tener ningún tipo de responsabilidad con un animal. Entonces, bueno, decidí que no iba a tener perro. Con el paso de los años, en el año 2016, me voy a vivir a una casa con terreno. Me dice mi marido, mira, pues ahora es el momento, si quieres, cogemos un perro. Y, bueno, pues fui a una protectora, lo tenía en una casa de acogida y cogía un border collie con masting, pero era muy border collie. Entonces, bueno, estuvo en nuestra casa cuatro meses muy bien. La verdad es que el perro era perfecto, perfecto. No se metían jaleos, si le quitaban la pelota se venía al lado mío y, bueno, vamos, nunca, nunca, vamos, se portaba muy bien el perro. Parecía que estaba muy bien educado porque, claro, yo lo cogí de una perrera de Jerez y de Jerez de la Frontera. Y yo ese perro, pensé que los perros venían así por naturaleza porque, claro, yo me había llegado aquel perro tan bueno, muy grande. Adriana, Adriana, eso, el perro trampa, ¿no? Esto es como el perro trampa a ti, es que siempre aparece un perro trampa en nuestra vida. ¿Cómo se llama este perro? Porque a ese no le conocemos, ¿no? Bayou, no, no. Vale. Entonces, bueno, pues yo empecé a colaborar con la protectora y me preguntaron que si podía acoger a un perro. Yo llevaba cuatro meses Bayou en esta casa y yo le dije a la chica de la protectora que sin ningún problema, que acogíamos a otro perro. Ese otro perro es el Mastin mezclado con algo, que creemos que es Pitbull, porque es que es así. Lo acogimos en noviembre del mismo año, del año 2016. Nada, la presentación entre ellos fue fantástica. De hecho, la tengo grabada y todavía la veo alguna vez. Y Bayou le dijo bien claro a Botas, al Mastin, que no se preocupara, pero que ahí el que mandaba era él. Pero bien, de muy buenas maneras, nunca hubo ningún problema, los perros se echaban juntos, bueno, Botas. No le ha permitido a ninguno de los otros perros que tengo, nunca le ha permitido que se acerque como él se acercaba a Bayou. Nada, la verdad que todo muy bien, pero al año o así se me puso malo Bayou. Le detectaron que tenía lupus y los últimos seis meses de vida del perro yo creo que fue en parte lo que estropeó del todo ya a Botas. Porque yo me iba todos los días al veterinario porque le tenían que hacer curas diariamente y entonces yo me iba todos los días al veterinario con él, pero no le prestaban atención a Botas. No lo sacaba de casa porque como yo tenía terreno, no tenía tiempo entre el trabajo, los cuidados de Bayou y demás no tenía tiempo para sacar a Botas al paseo. Y bueno, Botas era un poco ya reactivo hacia otros perros porque recuerdo, mira, una canécdota. Recuerdo estar en el parque jugando con Bayou, tirándole la pelota. Un juego completamente desestructurado. Ya lo sé, ahora ya lo sé, pero de aquella no lo sabía. Le tiraba la pelota, el perro salía corriendo, traía la pelota. Bueno, pues en una de estas, creo recordar que era un Golden, le quitó la pelota a Bayou. Bayou se vino a lado mío, se puso a lado mío y se quedó tan tranquilo. Yo a Botas lo tenía siempre cogido con la correa si había mucho perro en el parque porque yo ya sabía que él en algún momento me la podía liar. Nunca hubo mordiscos ni nada, pero sí que hubo bastantes enganchadas entre él y otros perros. Bueno, la cosa es que yo lo tenía cogido. Pasó un rato, el dueño del perro del Golden se fue. Yo, bueno, vi que no estaba por ningún lado. Le quité la correa a Botas y fue disparado por el perro que le había quitado la pelota. A Bayou, te lo puedo, te lo aseguro, te lo aseguro. Bueno, el dueño del perro tirando del rabo a mi perro para sacarlo de ello. Le decía, tira del rabo al tuyo, no tira del rabo al mío. Bueno, nada, no pasó nada. Lo único es que Botas lo tenía entre ceja y ceja. Este le... Vale, inciso. Adriana, o sea, tengo que hablar, ¿vale? Por favor, es súper importante esta canécdota. De hecho, es una de las mejores canécdotas que han contado por el tipo de aprendizaje que esto implica. Porque fíjate que apuesto 100% y me dejo cortar una mano ahora mismo, que si estás en exactamente la misma situación hoy, no soltarías a Botas de la correa y no porque pudieras prever la situación, sino porque ahora con los conocimientos que tienes podrías ver que en el momento en el que tú quisiste soltar a Botas con tu buena intención de ya desaparecido el Golden, sé libre, en realidad ahora estarías observando al perro y a través de la observación con los conocimientos del lenguaje corporal que tienes ahora podrías percibir que el perro está contigo de la correa pero su mirada está fija hacia la dirección del Golden y que el perro está aquí en cuanto le sueltes significa libre, haz lo que quieras, ¿por qué? Porque la intención del perro está en el Golden pero en su día que no supiste, digamos, interpretar estas cosas, pues desde la inocencia, obviamente con la buena intención de darle un poco de libertad, le soltaste en el peor de los momentos, ¿no? Y me encanta la canécdota, muchas gracias. Sí, no, pero es que me ha venido a la cabeza, sí, es que es verdad, era como una obsesión por proteger lo que le pasaba al otro, a Bayou. Bueno, nada, el tema, sigo porque si no esto se va a hacer eterno, yo me pongo a hablar y no paro. En agosto del año 2018 se muere Bayou y yo me quedo muy tocada, bueno, yo lo pasé bastante mal porque no había llegado a entender cómo en menos de dos años yo había conseguido tener un perro que era un perro 10 y quedarme sin él. Y bueno, fue muy duro. Además, fue muy duro el momento de ir todos los días al veterinario, curas, momentos de 18 pastillas al día, bueno, fue bastante mal. Bueno, entonces se muere Bayou y yo, pues nada, empiezo a hablar con protectoras porque yo quería un border collie, quería un border collie, quería un border collie, quería un border collie y ya me daba igual, entonces yo buscaba un border collie y entonces fui a la perrera municipal, no tenían nada en aquel momento. La cosa es que empezaron a contactar con... Yo me puse en contacto con protectoras y a través de Instagram, Facebook y todo esto y bueno, en una de ellas surge un momento en el que me dicen que hay un perrito que quieren deshacerse de él porque es de una camada de border collie con pastor belga malino, pero que lo van a matar si no lo coge alguien porque en lugar de salir negro ha salido marrón. Entonces que no quieren... Que no lo van a poder encasquetar a nadie porque no es un border collie y además de no ser un border collie no tiene los colores típicos del border collie. Entonces que no... Yo no lo cogía que lo iban a matar. Bueno, entonces yo le dije vale, vale, no te preocupes. Ya tenía mi border collie, ¿no? Entonces dije, bueno, no te preocupes, lo cojo. Eso fue un... Él nació el 14 de agosto, fíjate, Bayou murió el 6 de agosto y el 14 de agosto nació el perrito y al poco ya firmé yo el contrato de adopción. Y me lo dieron el 1 de octubre. Durante ese periodo de tres meses estaba Botas solo con nosotros en casa el rey de la... Imagínate, el rey de la casa, todos los mimos para él. Bueno, entonces el día 1 de octubre llego con una rata entre los brazos. Botas estuvo cinco días sin acercarse al perro pasable. ¡Cinco días! Él decía, ¿esto qué es? ¿Esto es un perro, una rata? Bueno, pues como tú conoces muy bien a Sable, Sable ya fue chulo desde el primer momento. Una bolita de pelo súper mona porque el perro es un amor, pero es muy chulo. Bueno, nada, se hizo con Botas completamente. Al poco tiempo se empezaron a llevar muy bien, pero yo veía los problemas que tenía con Botas que eran problemas de reactividad hacia otros perros. Por cierto, si tu perro te da algún problema de comportamiento que quieres corregir, tengo una masterclass gratuita para ti que puedes ver pinchando aquí o en el enlace de la descripción. Yo quería poder ir al parque y llevarlo tranquilamente y poder dejarlo suelto hasta que, bueno, ahora no es necesario. Era más yo la que lo necesitaba. El perro no necesita todo eso. Eso lo sé ahora. Pero en aquel momento yo dije, bueno, pues voy a contratar un adiestrador para que me solucione el problema de Botas. Nada, el adiestrador no me cobró muy caro, pero no me gustó mucho el método que me estaba ofreciendo. Sí que es verdad que le enseñó a caminar muy bien de la correa, no ha tirado nunca más. El perro siempre va detrás de mí, cuando va caminando conmigo, va justo detrás, en espíritu burgario total y absoluto. O sea, me parece la leche. Pero no me quitó lo que yo necesitaba, que lo que yo necesitaba era que el perro no se fuera a por otro perro. Bueno, justo en la mitad de las sesiones me dice él que vamos a empezar a trabajar con el collar de impulso. Entonces yo le dije que yo no quería trabajar con el collar de impulso y él me dijo que ese era su método y que si no lo quería, pues que parábamos ya. Entonces vi como una pérdida de dinero el haber hecho 10 sesiones y dije, bueno, pues nada, no pasa nada. Hago las otras 10 con el collar de impulso y ya veré yo si lo utilizo o no lo utilizo en el futuro. Bueno, nada, entre todo eso solamente yo estaba trabajando para intentar que Botas fuera un perro dócil, bueno y espectacular. Pero no se consiguió. Bueno, el tema está en que, bueno, eso fue en el año 2019 y después en el 2020 llega el confinamiento. Y en el confinamiento yo empiezo a, bueno, empiezo a seguiros por culpa de mi hermana o gracias a mi hermana porque es ella la que me manda en una de las primeras charlas de esas que daba es un sábado por la mañana o un domingo, no me acuerdo qué día fue. Y, bueno, yo empecé a seguirte básicamente en Instagram y, claro, hacías directos todos los días y los sábados también por si acaso ya de premio, ¿no? Y entonces poco a poco fui aprendiendo cositas y empecé a trabajar pues unas pautas. Yo había contratado también un curso online antes de contratarlo de mascotas urbanas, pero en el curso online estaba muy bien porque estaba muy estructurado pero no me faltaba algo y era que cuando tú tenías dudas o tú mandabas un vídeo a un grupo de soporte que había también alguien te respondiera. Y entonces por eso yo seguía buscando cositas, ¿vale? Yo hice con el tres cursos uno me parece que era el de la correa otro la llamada y luego uno gratis uno que dio gratis de juega con perro o juega con tu perro o algo así. El tema es que yo echaba en falta el que a mí alguien me hiciera un feedback de lo que yo estaba haciendo. Yo me grabo con mi perro trabajando en un sentado pero no me estás corrigiendo si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Bueno, os encontré y entre tanto en medio del confinamiento una protectora del País Vasco pues publica varias fotos de un pastor bergamalino y como no teníamos bastante con un perro de 44 kilos y uno de 22 pues nos apeteció coger a la pastor bergamalino que puedo decir que es fantástica que es una raza que sé que no sirven son para estar en casas pero sí que es verdad que es una perra que está muy equilibrada y que ella se gestiona muy bien y no es del no es porque los pastores bergamalino son más rápidamente cuando están con ganas de salir son mucho más intensos la mía está bastante está bastante bien para haber caído en nuestra familia que tengo a dos perros tarados y entonces traigo a la tercera a ver si la ataro también pero bueno nada el tema ella se entró muy bien en la manada entró además los presenté en casa la perra se puso a jugar rápidamente con ellos y bueno no ha habido ningún problema nunca con la perra el tema es que yo ya estaba trabajando yo trabajaba poco con los perros porque no tenía mucho tiempo y al final de septiembre del año 2022 decido dar un giro completo a mi vida y me voy del norte que soy al sur a vivir entonces claro aquí ya tengo no tengo excusas para no sacarlos porque yo los meto dentro de una vivienda que no tiene terreno entonces yo ya tengo la obligación de empezar a trabajar con ellos sobre todo correa reactividad hacia otros perros mucha obediencia sobre todo mucha obediencia básica el a tu sitio el sentado el tumbado todo vamos no me queda más remedio que trabajarlo porque claro yo voy a salir por ciudad con unos perros cuando antes no estaba acostumbrada a salir por ciudad siempre salía por vamos yo vivía a las afueras de la ciudad y yo no entraba al centro de la ciudad aquí donde vivo sí bueno entonces empecé a trabajar mucho con ellos he conseguido cosas fantásticas con ellos pero en ese periodo sí espera Adriana porque quiero aquí hacer un inciso y es que es muy importante tener en cuenta que no sabemos por dónde va a ir nuestra vida que muchas veces tenemos a un perro y no le preparamos para muchas de las cosas que creemos que no va a vivir porque nuestra vida hoy es de una forma pero fíjate el cambio que has dado tú fue repentino no fue previamente muy planeado y claro de repente te expones a un tipo de vida radicalmente opuesto con tres perros muy grandes de tamaño pasas de vivir en un chaleco en un jardín a un piso en un bloque con los mismos tres perros entonces es importante que cuando pensamos en tener perro o cuando tenemos a un perro y pensamos en ah eso a mí no me va a pasar cuidado cuidado que Adriana también pensaba eso vale perdón sí porque además yo estaba acostumbrada a llevarlos en coche nada 40 minutos a la playa y un poco más entonces bueno pues no yo no los habitué realmente al coche aunque Brice la pastor belga malinois sí que ya en cuanto ve que abre la puerta al coche ya rápidamente se sube al maletero se hace una bolita y se queda ahí echada eso no se lo enseño yo ya venía con ello pero sí que es verdad que ella era la única que sí que estaba preparada para estar más tiempo en el coche los otros dos no se habían subido en el coche más de 40 minutos nunca entonces imagínate decidimos hacer la mudanza dejamos la casa donde vivimos completamente vacía en una furgoneta y mi coche monto a los perros en el coche y me hice ocho horas de viaje porque hicimos escala pero no paramos yo si quieres te cuento otra anécdota aquí esto mira salimos salimos de Asturias y según pasamos el puerto que se para Asturias de León mi marido iba con la furgoneta yo le había dicho yo si eso te adelanto y luego ya voy poco a poco para no ir ahí detrás de la furgoneta entonces me veo le adelanto y justo le adelanto paso una salida y él se aparta en esa salida y se queda parado en el arcen y yo me quedo con los tres perros en el coche más adelante con toda mi vida y mi marido furgoneta de atrás entonces yo le llamo por teléfono y me dice acabo de pinchar digo vale voy a intentar dar la vuelta cuando salgo a la siguiente salida entro en la rotonda y el coche empieza a hacer pop 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 y digo no me lo puedo creer entonces me voy a la gasolinera que había al lado de la rotonda en la gasolinera paro el coche llamo a mi marido le digo que me acaba de pasar eso y digo voy a esperar un poco y luego doy media vuelta claro hacía tanto calor que yo dije voy a sacar a los perros del coche por lo menos para que hagan pis madre mía madre mía mira la perra saltando según abrí el maletero la perra se coló del asiento de atrás para el maletero salió corriendo a la carretera el sable se quedó medio colgado con el arnés el mastín se iba también yo en medio de la nada en una gasolinera bueno bueno hasta que no llegó un momento en el que ya los tenía todos ataos a una barra que había mira de repente me siento en el suelo hago así me pongo así con las manos con las brazas apoyadas aquí en las rodillas y digo no me lo puedo creer y me pongo a llorar yo sé que este vídeo te gusta mucho así que ¿por qué no te suscribes? claro porque digo a ver mi marido a nueve kilómetros toda una furgoneta que no sé si vamos a tener que dar la vuelta para Asturias yo aquí perdí de la nada con tres perros que los voy a matar yo era lo único que pensaba era los voy a matar yo me tengo que deshacer de estos porque son unos son de una banda pero vamos horrible fue horrible bueno nada vuelvo a meterlos en el coche voy hacia donde mi marido ya no pasó no pasó nada más ya tiramos bueno de cambiar la rueda y fuimos para la mitad de bueno hicimos ocho horas de viaje y al día siguiente otra vez volvimos a meter a los perros en el coche y lo que me reconforta es que no tienen odio al coche que yo abro el maletero del coche y voy rápidamente pero que podía haber sido para odiar el coche porque tú imagínate tres perros tan grandes ocho horas un día y cuatro horas otro día pues fue horrible pero es que lo de la mudanza fue muy gracioso porque yo llego con la mudanza al pueblo donde nos instalamos y digo lo primero que tengo que hacer es ir llevando perro a perro a la vivienda nueva y no los puedo dejar solos según llego a la vivienda eso era lo que yo pensaba que tenía que hacer poco a poco claro primero no los podía habituar porque estaba muy lejos entonces cojo a un perro voy a la vivienda y de repente mi marido pero venga que hay que mover la furgoneta que aquí no podemos estar no sé qué entonces ¿qué pasó? los tres perros de repente a casa cuando me doy media vuelta los tres perros salieron de casa porque era una casa o sea una casa individual pero dentro de la ciudad los perros salieron de casa los tres perros por el medio de la carretera de la calle donde nosotros vivíamos claro sin la obediencia básica como tienen a día de hoy sino que bueno ellos muy a su rollo entonces nada llego los meto los subo arriba a una escalera que había de metal los encerré arriba en la azotea botas no quería subir porque claro esa escalera de metal que no tiene la contra huella imagínate por una escalera así de estrechita bueno fue una aventura no te lo puedes imaginar los perros aullando en la azotea yo tenía mejor no estar de aquí antes de hacer la mudanza pero bueno la verdad es que no salió mal del todo buen primer impacto con tus vecinos por cierto esta es la nueva la loca de los perros y vaya tres no pero luego era muy gracioso porque íbamos paseando con ellos por la ciudad y Sable meaba solo en las alcantarillas y a la gente le hacía una gracia ay mira que bien el pavo está ese perro que mea en las alcantarillas que fácil es ganarte a la gente con esas tonderías es que me encanta nada al mes me mudé otra vez es que ha habido muchos cambios la verdad es que se adaptan muy bien yo os lo contaba no hace mucho este verano han estado conmigo yo ahora estoy trabajando fuera de donde vivo y han estado conmigo en un mini piso 24 horas en un mini piso no sé igual tenía 15 metros cuadrados 16 a lo sumo y han estado metidos dentro de casa y solo salían a los paseos y se han han estado muy tranquilos en casa se adaptan muy bien es duro porque no te los puedes llevar a todos los sitios como si tuvieras un chihuahua o 7 pero sí que es verdad que donde van normalmente sobre todo cuando es estar con nosotros sí que se adaptan muy bien a todos y dinos o sea nos has contado un montón de cosas además muchas gracias Adriana quería preguntarte ahora cómo es un poco tu rutina en el día a día teniendo tres perros en este piso pequeño teniendo trabajo y teniendo también pues esta dificultad porque sé que muchas veces decimos que más da hay una frase muy típica que es te da el mismo trabajo tener uno que tener dos porque total como tengo que sacar vale para los oyentes del podcast Adriana ya antes de que acabara la frase estaba diciendo con la cabeza no no es lo mismo pero esto es un mito falso de wow total si tengo que sacarle a dar un paseo pues como pues total teniendo uno que más da si voy a tener que salir de todas formas pues tengo dos si tengo que darle de comer de todas formas pues ya le doy de comer a dos pero en realidad no es de todo lo mismo así que cuéntanos Adriana cómo son tus rutinas diarias con los perros qué tipo de accesorios utilizas qué tipo de juegos haces a diario cómo son los paseos o qué tipo de límites pones en práctica a diario a ver yo tengo muchos límites con los perros y creo que es lo mejor que se le puede hacer a un perro es ponerle límites porque ninguno de mis tres perros ha intentado morder nunca ni ha intentado ni gruñir ni nada ninguno de los humanos que convivimos con ellos y creo que es todo gracias a los límites no se suben al sofá no pueden entrar en la cocina no pueden entrar en la zona de habitaciones los perros duermen en la terraza duermen en el exterior yo tengo sé que tengo tres perros que son grandes y tengo que buscar alojamiento con unas características en concreto que es o tienen terreno o una terraza muy grande y tengo una terraza de 70 metros cuadrados en la que ellos pasan muchas horas del día están prácticamente todo el día afuera y entran en horarios en concreto yo ahora mismo estoy bastante liada con el trabajo y sí que es verdad que no estoy trabajando nada con ellos pero siempre hay un trabajo de obediencia o bien cuando se les pone la comida o cuando se les ponen las correas o cuando salimos al paseo siempre hay algo de obediencia poquita cosa no estoy trabajando con ellos de continuo porque sí que es verdad que tener tres perros implica trabajar tres veces yo por ejemplo si me pongo a trabajar que ahora a partir de la semana que viene quiero retomar el sentado el tumbado un poquito la obediencia porque están ahí un poco perdiéndola llevo ocho meses llevo ocho meses sin trabajar nada con ellos entonces quiero quiero eso no es preparar salchichas para trabajar con uno es pensar qué es lo que vas a trabajar eso es preparar las salchichas para trabajar con ellos y dedicarles entre 10 y 14 10-15 minutos 12 depende un poco del día 5 minutos en otro momento a cada uno de ellos y trabajar con ellos primero dos fuera trabajo con uno dentro o al revés dos dentro trabajo con uno fuera luego el siguiente y es que te llevan más o menos una hora que no es mucho de tu tiempo pero bueno cuando no tienes mucho tiempo es claro que da pereza y sobre todo que tienes que estructurar primero en el cerebro cuál es el trabajo que voy a hacer cuál es el fin de esto que voy a trabajar porque si no pues es mejor no trabajarlo y luego en el paseo siempre yo siempre los llevo atados con correa abrís siempre suelta la zona en la que vivo permite que los perros estén sueltos vale entonces es que hay muy poca gente entonces yo llevo a los dos perros al mastín y al otro lo llevo con con correa al mastín lo llevo con bozal pero por tranquilidad porque si se acerca otro perro y le muerden es problema de él porque fijo que fue él el que lo ha empezado y si se acerca otro perro yo estoy tranquilísima de que mi perro no le va a hacer absolutamente nada me gusta porque no siempre la gente siempre dice ay es que claro es que le tengo que llevar todo el día con el bozal es que pero claro no siempre es tu perro el que puede porque a lo mejor imagínate nosotros siempre hablamos de un perro equilibrado un perro equilibrado la gente erróneamente lo interpreta como un perro super pacífico amable juguetón y no es así un perro equilibrado es aquel que sabe gestionar una situación cuando se le viene encima y no está descontrolado por lo tanto si un perro desequilibrado y no gestionado se acerca a botas y botas como un perro equilibrado le corrige eso es de perro equilibrado pero claro no es lo mismo que corrija a lo mejor un como dices tú un chihuahua o un perro de 15 kilos a que corrija un mastín de 44 por lo tanto llevar a botas con el bozal para mí es una muy buena opción y con esto quiero decir que no es que botas sea un perro agresivo pero en caso de que se acerque a un perro que está descontrolado aseguras la situación por lo menos por parte de tu perro por lo tanto sí, sí a nosotros nos encanta que hagas eso Sí pues yo los llevo hasta un punto en el que cuando salgo de la urbanización no les dejo que vayan a su bola porque no quiero que meen nada en donde la zona de la urbanización en la zona común y una vez que salgo a la zona ya es como una urbanización dentro de una urbanización más grande cuando salgo a esa segunda urbanización ahí en un sitio los mando que se sienten se tienen que quedar quietos y yo me aparto y les libero una vez les libero a la primera otra vez a la cuarta tengo varias palabras y solamente les dejo te las voy a contar porque yo creo que son graciosas yo lo libero como los liberas tú con el Ale doble palmada y Ale pero hay veces que les digo alemán otras veces le digo eso es de malísima lo sabes otras veces le digo Alioli ahora he metido Aliexpress también entonces tengo las cuatro y unas veces es la primera el Ale y otras veces es la cuarta y es súper guay porque solo se levantan con el Ale solo con el Ale además Adriana es una flipada porque a ver esto chicos para todos los que nos estáis escuchando y queráis hacer este juego con vuestros perros no lo hagáis si el perro no está muy trabajado porque es para llegar al punto en el que Adriana hace pues les deja quieto y va a liberarles pero uy que no que no es esta palabra eso aumenta o sea dispara al infinito la concentración y la gestión emocional porque el perro quiere salir ya a correr pero claro tiene que esperar a que esté libre pero el esperar y meter varias palabras por medio y que el perro tenga que escuchar no, no, no no es esta y seguir quieto requiere que el perro haya tenido un previo trabajo ya hecho implementado no vale que tu perro le hayas enseñado el quieto hace una semana y hoy hoy te pongas a jugar a eso vale o sea que hay que hacerlo progresivo y claro Adriana lleva ya un año más de un año y medio trabajando con los perros tiene un trabajo impecable y esto muy bien hecho muy muy bien hecho luego por ejemplo en el paseo pues a lo mejor yo ya los dejo sueltos van los tres sueltos vale y a lo mejor les llamo y trabajo la llamada vale les premio mucho cuando llegan a donde yo y luego les dejo otra vez libre pero hay otros momentos en los que a lo mejor les pido un sentado un quieto y yo me piro y sigo caminando y los vuelvo a liberar cuando estoy pero a lo mejor no a los tres a lo mejor solo a sable en el paseo o a lo mejor sable en un lado a bris en otro y libero con nombre bris ale y el otro se tiene que quedar quieto porque a él no le he liberado con su nombre wow entonces ahora mismo es lo que estoy trabajando y no lo trabajo en todos los paseos por la mañana he salido y bueno pues los he dejado libres y ya está no empiezo el paseo si no hay están sentados tranquilamente y yo los libero y a partir de ahí ya les puedo dejar libre prácticamente todo el paseo pues fíjate como de importante es trabajar esto a diario porque mucha gente piensa que le restas libertad al perro porque que fuerte que militar que robótico todo cuando la realidad dentro del sistema cognitivo del perro es todo lo contrario el perro de repente tiene una sensación de como esta mañana en el paseo que comentas no les has dicho absolutamente nada en todo el paseo y el perro tienen 100% de libertad pero ojo no una falsa libertad como la mayoría de la gente de no 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 yo le dejo libre y el perro está corriendo a lo suyo en el parque pero no vuelas eso Bobby Bobby tranquilo Bobby no te alejes mucho Bobby donde estás no te veo eso es una libertad falsa en la que constantemente el perro está escuchando su nombre pero no sabe exactamente que es lo que queremos de él pero tiene que estar pendiente pero nos mira pero uy no pero que sí pero se acerca pero no sin embargo en tu caso es tienes plena libertad porque ni siquiera te llamo y tienes una hora y media de hacer lo que te dé la gana siempre y cuando no te pida esto pues si aparece tu nombre tienes claro lo que hay que hacer que es venir sentarte un quieto de un minuto que pase la familia con niños que hay delante que se vayan que nadie se estrese que los niños no se pongan nerviosos por los perros que los perros no se pongan nerviosos por los niños y fin libre y de nuevo libertad eso es una libertad real claro yo sí que es verdad que intento no pronunciar su nombre y no hablarles durante el paseo pero sí que no en todos los paseos es así o sea hay momentos en los que son libres completamente y hay otros momentos en los que no y si no quiero que olas ahí no vas a oler ahí y además me he dado cuenta que poco a poco cuanto más trabajas con ellos más fácil aprenden porque yo por ejemplo me gusta ir por la acera porque aunque en una carretera no pasan coches pero a mí me gusta que vayan por la acera conmigo por la acera un poco más adelante un poco más atrás pero por la acera y entonces yo no sé en qué momento empecé a decirles arriba y ahora van por la carretera y le digo no arriba y se quita de ahí y van a la acera sí bueno pues te das cuenta que sin querer estás trabajando con ellos en muchas ocasiones perdón es que no me puedo callar es que me parece increíble que menciones esto porque aquí siempre que hablo con las personas y les digo lo primero y lo más básico que tiene que aprender tu perro antes de aprender un sentado un tumbado y todo tipo de de tontunas útiles pero al final añadidos todo lo que tiene que trabajar de primeras y es básico es el no y el muy bien si tu perro conoce el muy bien sabe que lo que está haciendo en ese momento es muy bueno y está bien que lo haga y lo puede seguir haciendo y si tu perro conoce el no da igual lo que cojones esté haciendo no hagas eso es decir el no la mayoría de la gente piensa que su perro se lo sabe porque cuando el perro está haciendo algo bueno te pongo un ejemplo que conoces perfectamente pero bueno cuando el perro imagínate está comiéndose una caca y tú le dices no claro el perro te escucha histérica y hace como que que o sea realmente es como que has roto con un grito una situación y el perro simplemente te ha mirado y eso la gente lo interpreta como que su perro sabe la palabra no cuando en realidad a los 10 minutos sigue comiéndose esa caca o va por otra por lo tanto no ha entendido la palabra no sin embargo los tuyos ya tienen esa base y por eso en base valga la redundancia en base a esa base tú ya le puedes enseñar cualquier otra cosa es decir tu perro está haciendo algo y le dices no y él ya para para consultar que y tú arriba pum pues va arriba ya por inercia te sale cuando toca la acera decir muy bien por lo tanto el perro tiene el mensaje tan puto claro que es que no hay cabida a la duda entonces a partir de allí que es lo que dices tú parece que cualquier cosa que le quieras enseñar viene mucho más fluida y es gracias a esta base claro yo este fin de semana hemos estado en casa de unos amigos y los hemos sacado por otro sitio completamente diferente es otra provincia otro sitio completamente diferente y yo no sabía que había una una colonia de gatos en donde estábamos sacándolos y bueno yo los llevo sueltos a botas no me gusta como no sé lo que va a haber al final del camino pues a botas lo llevo cogido con la correa pero yo me ato la correa a la cintura y él tiene su libertad quiero decir no va no es no está preso ni mucho menos pero tampoco necesita él andar por ahí mucho de libre pero iban sable y bris delante y de repente yo les vi salir disparados y fue un no pero un chillido un no y quedaron se quedaron los dos pum parados y plantados me miraron y les dije junto y ya está no tengo o sea me ha llevado mucho trabajo Anícal y lo sabes porque llevo pues ahora mismo va a hacer dos años a finales de este mes trabajando prácticamente a diario bueno quitando estos ocho meses pero que sigo trabajando que no es no es que sea o sea que no trabajemos nada con la comida yo les pido que se sienten y que se esperen y yo les pongo el cuenco y hasta que no les doy la orden de a comer no se ponen a comer si les hago un fuego de olfato como hace a principios del mes de agosto que estábamos en donde mi mini piso bueno pues voy a cortar unas salchichas para en el paseo hacerles un fuego de olfato yo no tiro las salchichas y los perros ya se ponen a comer desde el principio no no yo los mando quedarse sentado yo tiro las salchichas delante de ellos y hasta que no les digo a buscar los perros no se levantan a buscar y a olfatear para coger todos los trozos de salchicha entonces si es verdad no he trabajado no no he trabajado no me he puesto 15 minutos con cada uno de ellos a diario toma sit ale sit no pues no no lo estoy haciendo así pero porque a lo mejor creo que ese trabajo ya lo hice en su momento y ahora lo único que tengo que hacer es dos o tres días de un sentado y la permanencia es más la permanencia porque sí que me doy cuenta por ejemplo ahora en Sable que cuando le pongo las correas están muy tranquilos ahora ya no hay esos lloriqueos esa excitación en el momento de salir ellos ya saben que van a salir pero yo les puedo poner las correas o sea los collares y a lo mejor tardo 10 minutos en salir los perros están tranquilamente sentados o tumbados esperando a que yo me ponga la correa a la cintura eso es para irnos pero están tranquilos pero sí veo que Sable cuando le doy la orden de sentado muchas veces se levanta cuando quiere entonces ahora pues quiero empezar a trabajar la semana que viene con ellos sobre todo con Sable la obediencia porque como es un chulo y como bien sabes es mi perrito del alma pues le consiento más que abrís y a botas me encanta que cuando tenemos muchos perros el que más nos toca los cojones siempre es el que casualmente más nos enternece o más nos tiene ganados y es que es que es un patrón pues me gusta mucho lo que nos cuentas porque con esto es importante sacar como una conclusión general y es que cuando tú ya tienes las pautas claras que es tu caso y eso me flipa de ti porque en realidad no como tú comentas pues a lo mejor llevas ocho meses sin trabajar con los perros de dedicarle esos 15 minutos al día a cada uno por separado sin embargo si te pones a pensarlo nunca dejas de trabajar con ellos pero ese trabajo no es una dedicación extra de tu tiempo sino que incluyes o involucras simplemente un mensaje coherente dentro de las propias rutinas diarias es decir que no hay un trabajo como tal de voy a tal a no ser que tengas un día libre obviamente pero bueno ya en el propio día a día estás trabajando gestión profesional estás trabajando estados de calma estás trabajando un mensaje coherente constantemente y al final no dejas son tus rutinas diarias solo que implementas las pautas que ya te salen incluso por inercia y se nota porque Adriana es la gente muchas veces piensa ya es que yo no quiero me lo invento decirle en cada cosa que hace lo que tiene que hacer claro pero luego cuando sale disparado a por un gato le dices no a distancia y lloras porque el perro no se ha clavado y no ha hecho un trompo para volver a ti y hacerte una llamada buena luego lloras entonces lo que queremos es darle al perro libertinaje constante pero que reaccione como un soldado en la situación más intensa y más estimulante del momento y claro es cuando el mejor se lo va a pasar de todo el paseo es cuando va a correr detrás de un gato pero claro y entonces ¿por qué me va a hacer caso? pues eso me hacen caso ahora bueno ahora hace ya un tiempo pero porque lleva mucho trabajo efectivamente muchas veces me pregunta la gente ¿pero cuánto tiempo se necesita un adiestrador o un educador o llamémoslo como lo llamemos? digo a ver el perro va a estar aprendiendo toda su vida tú vas a necesitar trabajar con el perro toda su vida porque es tu perro porque un adiestrador como fue mi caso se hubiera llevado a botas lo hubiera traído con él hubiera estado fantástico probablemente con él no vaya por ningún perro porque sabía leer mejor al perro de lo que yo sabía y conmigo a los 15 días el perro está igual bueno conmigo o con cualquiera ¿no? pero ¿por qué? porque no se sabe lo que tienes que trabajar y cuando tú te compras un móvil te lees las instrucciones cuando te compras una lavadora te lees las instrucciones cuando yo qué sé te coges un perro como yo yo pensaba que el perro venía prendido no el perro venía prendido porque probablemente ese perro estaba en una perrera pues porque lo habrán abandonado o porque se habrá escapado y no tuviera chip lo que fuera pero a ese perro alguien trabajó con él ese perro no era así no se sentaba porque porque se quisiera sentar no sé si todos se sientan claro que se sientan tú tienes comida en la mano y el perro se te va a sentar porque va aprendiendo poco a poco que si estás sentado le das algo de o si viene tranquilo a ti le das algo pero eso no es un sentado realmente porque el perro se sienta porque sabe que va a conseguir algo pero luego se levanta cuando le da la gana y entonces claro y la gente me dice ya pero es que tú es que eres demasiado estricta con el perro y ya pues mira la suerte que tengo de ser demasiado estricta a lo mejor con mis perros es que en ningún momento ninguno de ellos ha intentado morderme el otro día en casa de mis amigos tienen un perro de aguas un añito tiene un año y dos meses con él no han trabajado nada las veces que se ha trabajado he sido yo la que he trabajado bueno pues yo me he puesto a sacarla de casa porque los otros estaban fuera y ella porque iba a estar dentro me he puesto a sacarla de casa y me ha lanzado la boca para morderme la muñeca porque no se quería ir entonces claro yo soy mi permisiva pero a mí mis perros eso no me lo han hecho nunca claro vosotros que estáis consiguiendo la perra se sube encima de la mesa de momento no les ha robado nada de la comida pero claro es que empiezan por ahí pero porque no hay ningún límite esto es muy interesante porque últimamente hay una tendencia o un colectivo en la sociedad que defiende como con mucha pasión la plena libertad del perro entonces muchas personas por ejemplo en esta situación te dirían sí claro cómo no te va a lanzar la boca si la has sacado y ella no quería salir pues claro si la estás forzándote pero claro hasta qué punto nosotros a nivel moral pero también a nivel de nuestro propio bienestar y una relación sana con el perro debemos permitir que el perro haga literalmente lo que le salga de los cojones en pro de respetar su libertad cuando estamos confundiendo la libertad con el libertinaje y en realidad le estamos enseñando al perro que no existen unos límites no existen unas normas y que ojo no existe un compromiso porque queremos que nuestro perro nos quiera muchísimo pero no le pedimos compromiso yo me comprometo con mi perro tú te comprometes con tu perro tú vas todos los días al veterinario si hace falta que eso es tiempo y dinero tú todos los días te pones a trabajar con ellos si hace falta todos los días les das de comer por lo tanto pagas esa comida o sea tú te comprometes con tu perro todos los días pero no le puedes exigir exigir ojo no pedir porque las peticiones pues con algunos perros genial en mi casa con Magneto tú y tú con Brice tú le pides a Brice algo y Brice te dice tranqui voy pero le pides a Sable algo y te dice ¿qué tienes a cambio? ¿hasta cuánto tengo que hacer? si no lo hago ¿qué pasa? no, él siempre va a intentar el no lo hago él siempre va a intentar el no lo hago así y te mira así como diciendo ya te he entendido pero no sé si lo voy a hacer pues hay perros a los que les puedes pedir compromiso y hay otros a los que les tienes que dejar claro que escucha mi compromiso por el tuyo que aquí esto es una convivencia y es un grupo no estás tú solo entonces creo que justo lo que estás diciendo a mí me gusta mucho porque precisamente ayudas a que esos perros no tengan luego problemas ni tengan cuadros de estrés porque al final comprenden y les dejas claro que esto sí y esto no ese perro de aguas no digo que o sea no juzgo porque tú le conoces mucho mejor que yo pero yo animaría a sus humanos a que le metan un poquito más de no disciplina militar sino que le dejen al perro un poco más claro lo que sí y lo que no para que el propio perro no pase por ese estrés es que a mí por ejemplo a mí después de esa yo lo cogí es una perrita la cogí y la saqué y la saqué fuera y punto y ya está no me puedo no me puedo amedrentar porque entonces ella aprende que haciendo eso consigue lo que quiere de hecho esa perra ha aprendido que con sus humanos les echa la boca y suelta y la sueltan y ya ahí 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 vale pues y contigo no va a volver a echarte la boca porque aprende que no funciona en los cinco días que estuvimos allí la perra cuando yo me acercaba yo le ponía la comida igual que a los míos dentro de la cocina como lo tienen ellos yo fuera con los míos y le ponía la comida para que ella comiera y que y si tenían algún problema porque mis perros nunca se han peleado por cosas de comida entre ellos que ella también aprenda que puedes comer en el mismo sitio que otros perros y no pasa absolutamente nada claro eso es genial ese tipo de experiencias además tienen un fuerte impacto en todo el futuro del perro por lo tanto es genial porque expones o sea muchas veces un perro por su propia voluntad o iniciativa no tiene la capacidad de razonamiento para exponerse a algunas situaciones hay muchas veces que por aprendizaje por sus experiencias decide nunca exponerse a una situación por lo tanto no sabe que si se expone a esa situación no hay nada malo es más probablemente también haya algo bueno entonces comparo muchas veces esta situación con nuestros con nuestros o con vuestros bueno con tuyos no con los hijos de otros humanos en nuestra sociedad y es como la mayoría de los niños hay una edad en la que no quieren ir al colegio no la mayoría de los niños hay toda hay hay una vida entera en la que nunca quieren ir al colegio ¿vale? pero tú cuando tu hijo se despierta con 13 años y te dicen mamá no me apetece ir al colegio a ver niño levántate ¿vale? ¿qué te pasa? ¿tienes fiebre? ¿vómitos? ¿estás sangrando? ¿hay algo que te ocurra? no es que no me apetece bueno pues venga para adelante hay que ir tienes que ir al colegio porque es lo que toca eso es compromiso al final y creo que es algo que estamos como viendo un poco difuso con el mensaje con el mensaje de algunas personas educadores cañinos que lanzan y además es que creo que nos hacen o a vosotros bueno a ti ¿no? pero a muchas personas esos mensajes tan 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 de no presiones a tu perro no le estreses no le digas que no no le grites no le tal déjale que haga lo que quiera todo lo que haces y el perro se comporta mal es culpa tuya porque le estás presionando estresando y tal creo que al final lleva a que nosotros o la mayoría de los humanos se sienta culpable al final todo el mundo crea que todo lo que hace está mal y al final a todo el mundo le dé miedo actuar con su perro de cualquier forma porque todo lo que haces es potencial estrés potencial también entonces creo que deberíamos pero cuando cuando estamos viviendo en una sociedad como vivimos en sociedad todos tenemos normas hay en España hay un presidente del gobierno con un equipo de trabajo que marca unas leyes que nosotros tenemos que cumplir no me parece nada grave que un perro tenga que cumplir las órdenes a ver siempre que sean cosas razonables obviamente no le vas a obligar a estar en un sitio en el que no puede estar ni sentado no pues no pero de ahí a que el perro tenga libre disposición de todo y de todo lo que hay en la casa es de él todo lo que hay en las habitaciones no puede ser así y el perro no te tiene que andar siguiendo de un sitio para otro entonces yo hoy estaba viendo un vídeo de Zazu Zazu para los que no lo conozcáis es una de las cuatro los cuatro profesionales que tenemos en el equipo somos Pablo Zazu, Sara y yo y Zazu es una de ellos pues estaba viendo un vídeo y hablaba del estrés y del distrés y yo tenía mis perros alrededor sentados bueno echados alrededor del sofá y yo decía bueno pues yo algo bueno he tenido que hacer porque yo creo que ninguno de mis perros tiene ni estrés ni distrés ni absolutamente nada pues a lo mejor no lo estoy haciendo mal y lo está haciendo mal la gente que cree que todo el monte es orégano para el perro y que puede hacer lo que le dé la gana no lo sé yo ya te digo a lo mejor soy demasiado estricta y por eso mis perros son así de un poco majos porque a lo mejor soy demasiado estricta a lo mejor si no hiciera nada con ellos mis perros a lo mejor eran buenos perros no son malos perros pero son un poco camorristas pero nada más sí también esto por eso siempre digo la importancia del carácter o del temperamento del propio perro porque probablemente no fuiste ni un cuarto de estricta con Bayou porque no lo necesitaba claro entonces tenemos que ser conscientes del tipo de perro que tenemos y de cómo funciona ese perro y creo que lo mismo pasa con nosotros los humanos pues yo aprendo de una forma tú aprendes Adriana de otra forma y mi hermana por ejemplo de otra cada uno tenemos un umbral de respuesta distinto frente a la presión a la estresa o a la amabilidad o al mal entonces bueno pues esto va mucho mucho en cada perro y me gusta mucho que menciones esto sobre todo me gusta que tengas muchos perros o que hayas tenido muchos porque lo percibes con más claridad esto y quería preguntarte una cosa más quería preguntarte qué es lo más sorprendente sobre cualquiera de tus perros o sea en general en todo este proceso de aprendizaje y de conocimientos que has tenido sobre tus perros qué es lo que más te ha sorprendido un dato una información un gesto lo que sea algo que te haya impactado pues mira por ejemplo Brice y creo que viene todo viene todo de la raza su manera de trabajar es mucho más militar sin que yo le haya exigido que sea militar y es alucinante cómo se sienta y cómo se levanta con la energía que le aporta cada una y leyendo a los tres perros los tres perros son completamente diferentes en cómo ejecutan las órdenes pero bueno es que los humanos también somos todos diferentes es lo que acabas de decir tú cada uno y lo que más me apasiona de los perros es lo que te comentaba antes que sin querer están aprendiendo siempre si tú les enseñas a aprender son como una esponja de aprendizaje porque sí aprenden por asociación sí sí perfecto pero hay cosas que no las estamos haciendo de continuo sí tú te pones yo me pongo el pantalón de salir a caminar con ellos y ellos ya saben que vamos a salir a dar el paseo pero es que ya lo saben previo porque más o menos por la hora que es los humanos normalmente solemos tener unas rutinas y yo los saco más o menos a la misma hora por la mañana y a la misma hora por la tarde pero sí que es verdad que aprenden como te decía antes la acera por ejemplo o arriba yo les digo arriba pero yo no he trabajado con el arriba y una salchicha claro entonces el perro está acostumbrado a aprender y cuanto más le enseñas más aprende no voy a decir como con los humanos obviamente pero sí que es verdad que el perro que no está de trabajar o el perro que no está de aprender no aprende con esa facilidad no sé si me explico lo que quiero decir yo hay más cosas yo por ejemplo a Sable ahora le silbo cuando va más adelante le hago un silbido que yo no sé silbar y le hago y él automáticamente da la vuelta y viene hacia mí pues eso lo he aprendido pues no sé en qué momento he empezado a hacerlo yo el silbido porque suelo ser un poco más de gritarle el nombre porque como como es un chulo y pasa de mí pues siempre tiene que ser gritar gritar el nombre pero luego pero luego no sé son son llamo a Brice cuando está libre en el paseo y viene corriendo él detrás de ella a increparla a querer jugar con ella entonces y ella viene como un tú la llamas y ella viene como si fuera un obús o sea a mí me gusta mirar a mis perros y me gusta observarles mucho les grabo mucho les hago muchas fotos y los miro mucho sí pero los miro porque me pasan las horas mirándolos y viéndoles lo que hacen hombre cuando están durmiendo pero cuando cuando están haciendo cosas pues yo sí los veo jugar aquí en casa que son muy brutos y juegan los tres muy muy brusco yo me mantengo al margen mirando como juegan y no me meto ni nada ya está no sé y ellos van aprendiendo ahora ya con el no cuando a lo mejor están un poco exaltados demasiado sobre todo el otro día en casa de mis amigos que a lo mejor se ponían a ladrar a la gente que pasaba por o a los perros que pasaban por delante ya solamente con un no el no pero seco ya los dos perros se te quedan así parados y te miran como diciendo vale no lo voy a hacer no lo sé lo yo además después del no les pido un tumbado y quédate ahí el tumbado y quieto o sea vas a estar tú increpando a toda la gente que pasa por la calle y que el barrio fuera tuyo me gusta porque de nuevo volvemos a que fíjate lo que estás diciendo que de repente implementas aprendizajes con tus perros nuevas asociaciones que no sabes ni cuándo han pillado y esto es importante porque cuando no sabemos cuándo de repente el perro ha aprendido algo que ni siquiera nos hemos dado cuenta que le queremos enseñar como por ejemplo el que venga al silbido eso es porque de fondo o grosso modo hay una comunicación súper coherente hay una base que a ti uno a ti te sale sin querer no te has dado ni cuenta de qué forma has estructurado ese proceso de aprendizaje para que tenga resultados cuándo cómo qué coño ha pasado y el perro lo ha pillado pero sin querer también como que tú ni siquiera te hubieses dado cuenta de que de forma consciente te estás sentando a enseñarle algo no ha surgido porque a distancia en cuatro situaciones has implementado un mensaje tan coherente sin querer que el perro lo ha pillado sin problema y esto es lo más bonito de saber por eso nosotros defendemos que lo más importante es tener conocimientos sobre tu perro no tener no exigir siempre sé que con las redes sociales ahora es muy fácil pero no exigir siempre un consejito mágico no de no es que mi perro da este problema de comportamiento por favor dime que tengo que hacer ¿no? bien está bien está bien si estamos todos acostumbrados a que ahora todo el mundo pide esto pero sí que querríamos seguir concienciando y alabar tu trabajo y alabar tu trabajo y tu constancia sobre todo de querer seguir aprendiendo tengo una última pregunta para ti Adriana y es que ya has tenido varios perros tienes ahora tres ¿cuáles son tus planes de futuro en relación a perros? ¿vas a tener más? ¿qué va a pasar? de momento no más de tres no y bueno pues yo creo que mi vida va a seguir siempre alrededor alrededor de los perros no sé a lo mejor el siguiente será más pequeñito no te digo que no a lo mejor un perro un perro para llevar en el bolso yo que sé que me lo puedo llevar a todos los sitios para probar ¿no? uno uno sí tengo que decir que los que tenemos más de un perro a ver yo creo que dos perros son necesarios porque un perro solo en una casa y sobre todo en casas en las que están mucho tiempo encerrados un perro solo tiende a aburrirse porque está solo porque realmente no puede no está con nadie más de su especie entonces yo siempre digo que el que tenga un perro que tenga dos que dos perros sí que es verdad que a lo mejor el trabajo no es tanto y que no hace falta que sean perros grandes que puede ser un perro grande y un perro pequeño pero se van a divertir porque cuando yo no estoy en casa yo les tengo puesta una cámara y cuando no estoy en casa muchos momentos están durmiendo o aletalgaos vamos descansando y hay pocos momentos en los que están jugando pero tienen la posibilidad de jugar y divertirse y jugar entre ellos y no me han roto nunca nada dentro de casa bueno se habría sido muy cachorro alguna cosita pero bueno pero no me han roto nunca nada en casa porque ellos se divierten entre ellos ¿vale? ahora tres perros dan mucho trabajo y tres no es un poco más que trabajar con uno o con dos al final tres es mucho trabajo y no te los puedes llevar a todos los sitios tres como en mi caso yo ahora me quiero ir a tomar un bermuda a una terraza y no me puedo llevar a los tres perros porque es un coñazo porque son tres perros muy grandes entonces es un coñazo y te puedes llevar a uno o a dos pero yo por lo menos no me siento con las ganas y sí que me gustaría llevármelo sí me gustaría llevármelo pero yo soy consciente de que no porque además es que montalos en el coche es que es un trajín es que todo es un trajín entonces es complicado pero sí que es verdad que pon un perro en tu vida para mí sería a partir de ahora vamos lo tengo clarísimo que sí que sí que un perro estará conmigo hasta que yo pueda hombre tenerlos en condiciones y eso pero vamos es el mejor amigo del hombre y es verdad y es verdad porque luego ellos no piden nada a cambio realmente mis perros no viven mal porque yo les exija o mis perros no viven mal porque duerman en la terraza que va no tiene nada malo que duerman en la terraza una vecina me dijo un día que es que los tengo sin caseta que igual igual bueno a lo mejor los tengo sin caseta pero les hago yo una casetita con la mesa como en invierno no utilizo la mesa de fuera pues yo les preparo les cierro toda la mesa por los laterales la pego contra la pared y están allí metiditos dentro y están encantados ¿no? ¿qué pasa? que los perros en la naturaleza no tienen casetas es que nos encanta el marketing nos encanta el brilli brilli ¿sabes? el no pero es tan bonita esa caseta entonces ahí está feliz Israel es exactamente lo mismo que una mesa que un techado y más para un mastín en el sur de España que bueno que bris y sable tienen pelaje también a patadas o sea que son pero bueno pero sí es cierto que los humanos somos muy de brilli brilli de no le voy a comprar al perro esta pelota porque es tan bonita y es que no le gusta porque el tacto porque el material porque no sé qué y no nos fijamos en eso porque siempre estamos con lo que nos gusta a nosotros ¿no? pues me gustan tus planes de futuro nosotros sabes que nunca hemos tenido perros pequeños hasta hace cuatro años y desde hace cuatro años que llegó Ryuk a casa ratonero valenciano ¡buah! es una pasada ayer nos fuimos a patinar con Efka con mi hermana y venían dos perros como lobos checos y no tenían pinta de que ni estuviesen muy controlados los perros ni que esa mujer de pocos kilos allí como un poco corpulenta tuviese el control sobre ellos si de repente los dos tiran entonces dije ¡bah! es que paso de llamar a Susana dentro de una hora perdón para nuestros oyentes nuevos Susana es nuestra veterinaria de confianza paso de llamar a Susana para que me mande a tomar por culo a las diez de la noche que estábamos patinando y claro dices ¡venom! ¡pum! ¡hop! entonces es que te salta sigues patinando con el perro en brazos cuando cruzas le sueltas sigue corriendo o sea es muy cómodo bueno justo porque nos pasa ayer bueno Adriana conclusión amamos a personas en el mundo que existan personas como tú que tengan perros que quieran tenerles bien cuidados felices y que se comprometan con ellos para su bienestar tanto porque insisto volvemos a lo de antes es un compromiso económico es un compromiso de tiempo y ojo lo más importante y de lo que nunca se habla es un puto compromiso emocional porque cuando tú tienes un perro te preocupas por él te asustas cuando algo pasa lloras cuando el perro no está bien te estresa cuando da problemas y no puedes controlarlo más que te alegras y disfrutas de él cuando las cosas van bien porque te acompañan tu vida por lo tanto es una montaña rusa a nivel emocional tener perro y más tener tres entonces agradecemos mucho que haya personas como tú en el mundo y ojalá tu historia haya inspirado a muchas más personas cualquier persona que quiera comentar algo escribirle a Adriana lo que le ha parecido su historia escribidnoslo en los comentarios y por favor si veis que alguien le puede ayudar esta historia compartid con esa persona este podcast para que se inspire y bueno pues que le sirva de algo Adriana y si en algún momento tenéis un perro que esté muy pirado muy pirado pues aquí estoy para contaros porque me han pasado millones de historias sobre todo con Sable Mira fíjate de todos los perros uno te sale que es más así y agita el asunto pues chicos os dejamos el Instagram por si acaso alguien quiere seguir a Adriana os dejamos el Instagram de Adriana que es arroba mis perrinos en Instagram podéis seguirla perfectamente y ver qué es lo que hace y cómo son sus perros muchas gracias Adriana ha sido un súper placer y esperamos verte pronto venga muchas gracias Anika gracias a vosotros oye somos cinco en este vídeo y los cinco estamos aquí para recomendarte el siguiente vídeo que por cierto es súper molón igual de molón que este que has visto o más así que pínchalo para verlo gracias